Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Mi nombre es Elena Giannini y soy el punto focal de lenguaje y desarrollo en la Alianza para la Protección Infantil en Acción Humanitaria. Estoy muy complacida de estar aquí con todos ustedes hoy y me acompañan un grupo de oradores fantásticos a los que conocerán próximamente. He visto que ya algunos de ustedes han empezado a presentarse en el chat y les animo a que sigan haciéndolos. Veo a Mohamed de Somalia, Lania de Zimbabue, Conchi de Etiopía y muchos más que se están presentando ahora mismo de todos los rincones del mundo. Nuestros productores, Julia y Natalie, compartirán un enlace próximamente en el chat para que puedan contarnos desde dónde se conectan. Así que cuéntenos desde dónde se conectan. Verán una votación ahora mismo y algunos comentarios antes de entrar en el tema y conocer a nuestros oradores el día. Tenemos disponibles subtítulos durante la sesión. Para activarlos, tienen que hacer clic en Más y seleccionar la opción Subtítulos. Si necesitan interpretación, tienen que hacer clic sobre el ícono del mundo, del planeta Tierra y seleccionar el idioma de su preferencia para escuchar la sesión. Les pedimos que utilicen la función si lo necesitan. Tenemos un magnífico grupo de intérpretes que nos acompañan en esta reunión. La sesión se está grabando, como ya se les ha notificado, y estará disponible en una serie de canales tras la finalización. Como mencionó Katie en la presentación, me gustaría recordarles que activen su cámara si quieren y si su ancho de banda lo permite. Que silencien, por favor, el micrófono cuando no estén hablando, porque si no escuchamos ruidos de fondo, que puede ser complicado tanto para los oradores como para el resto de colaboradores. Y puede afectar la dinámica de los debates. También tendremos tiempo para que podamos interactuar. Les animamos a que escuchen la presentación y formulen las preguntas que consideren. Este es un lugar para hablar, para debatir, para compartir contenido. Y por ello queremos facilitar su participación. Bienvenidos todos de nuevo. Estoy muy complacida de estar aquí. Y ahora me gustaría pedir a nuestros oradores el día a que se presenten. Y me gustaría empezar. Gracias, Elena, y bienvenido a todos por la invitación a esta sesión sobre localización. Mi nombre es Seriun Font-Yang y vengo de Sudán del Sur. Muchísimas gracias, Seriun. Y ahora, Simón. Simón, el micrófono está silenciado. Muy bien. Muchísimas gracias, Elena, por esta presentación. También quiero agradecer a todos los participantes. Y de hecho, me llamo Simón Canguetá. Soy director ejecutivo de la ONG local Algedica. Trabajamos en la protección infantil, especialmente los niños afectados por los conflictos armados y otras poblaciones vulnerables. Soy miembro del comité de la Alianza para la Protección Infantil en la Acción Humanitaria. Muchísimas gracias, Simón. Y ahora pasamos la palabra a Ben. Estoy encantado de estar aquí, de estar rodeado de este grupo de participantes y colegas. Mi nombre es Ben Monson y trabajo con el Global Education Cluster y soy especialista en localización. Muchas gracias, Ben. Y ahora, Hussein. Hola a todos. Muchas gracias desde el principio por esta oportunidad para hablar sobre localización. Soy Hussein Abdullah. Soy director adjunto de la organización Ben Al-Rafedda Dain en Irak. Y el punto focal de nuestro trabajo es el de trabajar en la protección infantil, en conflictos armados, etcétera. Muchísimas gracias. Como ven, estamos con oradores de distintos lugares del mundo, Irak, República Democrática del Congo, etcétera. También nos acompañan hoy y otras personas que nos acompañarán en otras sesiones. Gracias a todos por su ayuda para organizar esta sesión el día de hoy. Ahora que nos hemos presentado, no sé si podemos mostrar los resultados de los lugares desde donde nos conectamos, para que todo el mundo los pueda ver. Mientras vemos los resultados, me gustaría recordarles a los oradores que, por favor, hablen lentamente, porque tenemos a intérpretes el día de hoy. Entonces, para facilitar el trabajo de los intérpretes, esperamos que, por favor, puedan hablar a una velocidad no demasiado acelerada. Y veo que la mayoría de las personas conectadas vienen de África. Esto es algo muy agradable de ver. 40% de hecho viene de África. Asia, 21%, algunas personas de Australasia, 2%, Europa, 36%. No hay muchos de Norteamérica y Sudamérica. Esto es comprensible, porque no es un horario demasiado agradable para ellos a estas horas. Y con esto, me gustaría que Seriún tomara la palabra para empezar la presentación. Adelante, Seriún. Muchísimas gracias, Elena. Mi nombre es, como he dicho, Seriún. Y soy director de implementación de programa en Sudán del Sur, de World Child Holland. Y voy a presentar un poco mi experiencia sobre localización en materia de protección infantil en Sudán del Sur. Esta iniciativa es apoyada por UNICEF, entre otros aliados. Y el objetivo de la localización, a la hora de interactuar con los actores locales, consiste en asegurarnos de que se cumplan los compromisos del Gran Pacto, así como la puesta en marcha de las estrategias de localización con los actores locales. Y nosotros también introducimos la cuestión de la protección infantil en el contexto humanitario. Voy a compartir con todos ustedes nuestra experiencia trabajando con nuestros socios locales en Sudán del Sur. En nuestra organización pensamos que los socios locales tienen la capacidad y los recursos, además de las conexiones y redes con los actores locales, que suponen un medio eficaz para poder entablar relaciones con las comunidades locales. Nuestro programa busca reconocer las capacidades de los actores locales a la hora de responder en cuestiones de protección infantil en Sudán del Sur. Si pasamos a la siguiente diapositiva. El objetivo general de la localización es mejorar la capacidad técnica y organizativa de nuestros socios locales a través de capacitación basada en necesidades, de subdonaciones para implementar programas de protección infantil y supervisión en el terreno y coaching para asegurarnos de que el apoyo técnico se está transmitiendo de forma eficaz y está dando resultados. Tenemos un proceso específico y pasos que seguimos a medida que vamos desplegando esta iniciativa de localización y nosotros como organización es establecer una serie de directrices en localización y en alianza que proporciona pasos y procedimientos para iniciar estas alianzas y también guiamos el proceso de implementación de principio a fin. Abrimos un diálogo con los socios locales, como he dicho, sobre las oportunidades de asociación y colaboración. Lo hacemos a través de propuestas o a través de asociaciones específicas basadas en una justificación concreta y después de este diálogo abierto hacemos una valoración previa para entender el alcance de la capacidad y también determinar las necesidades de nuestros socios porque esto nos permitirá asentar las bases para desarrollar el plan de desarrollo de localización junto, como he dicho, con los socios locales. Una vez hemos establecido la colaboración o después de firmar un acuerdo de colaboración sobre la base de la valoración de capacidades desarrollamos un plan de desarrollo conjunto que busca satisfacer las necesidades de los socios locales y este plan de desarrollo de capacidades cubre dos aspectos. El primero es el componente del programa que se centra en la protección infantil y el apoyo psicosocial en este caso. Y luego tenemos un programa de desarrollo operativo o técnico que se centra en la contratación, en las finanzas, recursos humanos y otros aspectos operativos del desarrollo de capacidades que resultan cruciales para medir el éxito de los servicios que brindan estos actores locales según el acuerdo firmado. Sobre la base de este acuerdo, proporcionamos subdonaciones, subsubsidios a los actores locales para ayudar a los niños que así lo necesiten y también proporcionamos supervisión de campo y seguimiento. Esto es algo que se desarrolla durante todo el proceso de implementación y así podemos asegurarnos de que nuestros socios reciben el apoyo adecuado para servir a los niños. Siguiente diapositiva. Mientras trabajamos con nuestros socios, también ponemos en marcha un proceso para medir la fuerza de nuestra asociación. El primer elemento es la valoración de las capacidades previa y post, es decir, dónde están nuestros socios en lo que se refiere al programa, si en capacidad operativa previo al acuerdo, y luego hacemos esta valoración después de que se han implementado ciertos programas. Entonces lo llamamos valoración post acuerdo y aquí establecemos los resultados. Hemos visto una serie de mejoras muy interesantes en nuestros socios en lo que se refiere a la protección infantil, apoyo psicosocial, de la gestión financiera, prácticas, también en el sistema de recursos humanos y en contratación. Esta herramienta de valoración, como pueden ver, muestra una mejora significativa entre nuestros socios locales, desde el principio de nuestra asociación y luego nos muestra dónde estamos en la actualidad. Ha habido también algunos cambios que se observan en el tamaño de la financiación, el número de donantes y la cobertura geográfica. Estos son algunos de los métodos que utilizamos para medir el progreso de nuestros socios en lo que se refiere a localización y hemos recibido un feedback muy positivo en relación con los beneficios que han obtenido gracias a esta iniciativa de localización en Sudán del Sur. Ok, esta iniciativa de localización tiene algunos retos que tienen que ver sobre todo con las comunidades y algunos casos con los gobiernos y que tienen que ver con la percepción por parte de la comunidad local y de las autoridades de los actores internacionales que tendrían que ser actores locales. Y creo que también vemos cómo nuestros socios se enfrentan a retos cuando tienen que acceder a financiación de los donantes más importantes. Vemos que algunos de los actores locales acceden a financiamiento a través de organizaciones internacionales y a veces no tienen financiación directa por parte de los donantes más grandes. Si este es un reto que hemos nocado, también vemos las limitaciones de presupuesto por parte de nuestros socios locales, así como la capacidad de tener personal cualificado y la iniciativa de localización tiene que ver con la relación entre los socios locales internacionales que se da de manera más transaccional y aparentemente no hay un interés de incrementar la escala de la asociación, sino más bien hay un intercambio de actividades más transaccional, por lo cual estos son algunos de los retos que se enfrentan a los que se enfrentan nuestros socios. Y estamos intentando lidiar con estos retos a medida que vamos progresando con nuestra iniciativa de localización en Sudar del Sur. Muchas gracias, Deryu, por tu presentación. Ha sido muy buena y muchas gracias por mantener este ritmo lento para nuestros intérpretes. Ahora vamos a escuchar a Simón Cangueta de la República Democrática del Congo. O sea que te cedo la palabra, Simón. Muchas gracias, Helen. No voy a encender mi cámara, tengo un problema de conexión, por lo cual voy a comenzar diciendo que soy un agente en la protección niños por los últimos 15 años en el frágil contexto caracterizado por conflictos recurrentes. Hoy en día es un honor para mí poder tomar la palabra durante unos minutos y poder explicar cuál es la respuesta que damos a la situación que se presenta en esta zona. Así que antes de mencionar esta iniciativa, me gustaría también proporcionarles una pequeña introducción a la respuesta conjunta, que es un programa apoyado por el gobierno holandés en cooperación con distintas ONGs. En esta respuesta conjunta hay una variedad de actores que son o bien ONGs internacionales o bien ONGs locales y nacionales, incluyendo las ONGs internacionales, entre las cuales contamos con World Vision, World Child Holland, Dutch Relief Alliance, que también está ONG apoyada por el gobierno holandés. Próxima diapositiva, por favor. Como estaba mencionando, el propósito también es dar apoyo a las ONGs locales para que puedan incrementar su capacidad. Así que al utilizar estos fondos, AGDICA, una organización, estuvo en capacidad de organizar una serie de sesiones para incrementar las capacidades entre las cuales se incluyen los ámbitos de la logística, las finanzas, contabilidad y Nexus. Para tales sesiones se utilizaron los mismos fondos que también dieron la oportunidad de proporcionar equipos y materiales, entre los cuales podemos mencionar ordenadores, tabletas. Entonces, nuestra organización también trató de dar más apoyo proporcionando una serie de actividades que generan ingresos y por eso utilizar la financiación internacional permitió implementar los ingresos, implementar aquellas actividades que proporcionan ingresos y también estuvimos en capacidad de crear y diseñar nuestro plan estratégico para los próximos cinco años. Próxima diapositiva, por favor. Usted, la ingeniería realizó este fondo, utilizando este fondo lo que hemos hecho con estos t asymmas en el SongGur nos decidimos llevar a cabo algunas actividades. prácticas con algunos resultados clave. Estos resultados clave se pueden resumir en dos ámbitos principales. principales, el de prevención y el de la respuesta. En el ámbito de la prevención trabajamos y proporcionamos materiales en seis centros de salud, en los que proporcionamos distintas equipaciones, así como también construimos algunas áreas de juegos seguros para los niños. También organizamos sesiones en las que explicábamos cómo se puede aplicar mejor el marco regulatorio internacional legal referido a la protección de la infancia. Estos talleres también se impartieron a los profesores. También tuvimos la posibilidad de conectarnos con los actores no gubernamentales para el mecanismo de reporte y también organizamos actividades que nos permitieron firmar algunas hojas de ruta con algunos actores locales para promover la seguridad infantil y prohibir el reclutamiento de niños. Esta diapositiva tiene que ver con los retos, retos y limitaciones que son parte de nuestro trabajo. Y creo que estos retos tienen que ver con la localización. Y hemos precisado del involucramiento de los actores internacionales que, por lo general, tras un tiempo tienden a cambiar sus objetivos. Por lo cual, necesitamos que se dé un plan a largo plazo que dé una respuesta conjunta efectiva. Necesitamos un involucramiento a largo plazo que solidifique los resultados esperados a través de los distintos programas. Entre los retos, también hemos identificado que a veces es difícil coordinar las acciones y las financiaciones e involucrar a las organizaciones locales. A menudo hay una falta de flexibilidad con esta financiación. También hemos detectado una carencia de capacidades y oportunidades para la financiación directa y también hay una falta de estandarización a nivel local. Por lo cual, si tenemos una ONG internacional que quisiera financiar las ONGs locales, pues se encontraría con numerosos problemas. Yo creo que estamos todos compitiendo a nivel local por la misma financiación proveniente de organizaciones internacionales, por lo cual, considero que también tenemos que adquirir conciencia sobre lo que llamamos el acuerdo de la gran transacción que facilitaría nuestras acciones sobre el terreno, porque en práctica todas estas organizaciones internacionales no liberan necesariamente los fondos porque no consideran que se está cumpliendo con sus requisitos. La siguiente diapositiva, por favor. Esta tiene que ver con las lecciones que hemos aprendido. Se ha producido una excelente coordinación entre los distintos actores y en este caso, esta coordinación se ha dado entre los distintos actores a nivel local, actividades a autoridades locales, ONGs, y creo que la coordinación es un aspecto clave. El segundo punto se refiere a la necesidad de tener en cuenta los riesgos y tener una hoja de ruta de mitigación de los mismos. Y también será necesaria la financiación para financiar estas actividades para mitigar los riesgos. En tercer lugar, es fundamental incluir a todos los actores, por lo cual, en la región, por ejemplo, tenemos que incluir a los actores armados no estatales. Para que participen en actividades para que participen en actividades de prevención y de respuesta. Y el último punto tiene que ver con la capacidad de construir capacidades a nivel local. Durante nuestras sesiones pudimos promover el desempeño de los actores locales y también promover el desempeño para promover una mayor transparencia sobre cómo se manejan los fondos. Por lo cual, muchas gracias por su atención. Muchas gracias a todos y muchas gracias por enseñarnos al tiempo requerido. Y ahora vamos a escuchar acerca de dos ejemplos que tienen que ver con el fortalecimiento de las capacidades de las asociaciones entre las ONGs nacionales e internacionales. Y creo que nos va a ayudar a enfocar el punto sobre las estrategias de la alianza. Esta diapositiva nos muestra el objetivo de la estrategia, que es la prioridad número dos, que tiene que ver con una transformación total del sector que llevaría a un cambio más intencional del poder y también de los recursos de la comunidad. Este es un cambio muy grande al que aspiramos y sin lugar a Dida no lo hemos obtenido todavía. Tenemos todavía mucho espacio para las mejoras en ese sentido. Yo creo que ayer nos dijeron que es el espacio para la mejora, es el espacio más grande del mundo. Entonces, a menudo que aborde las objetivas de las prioridades de localización para la alianza. Por favor, siéntense libres de formular sus preguntas en el chat y trataremos de dar respuesta a algunas de ellas. Simón, antes de ver la perspectiva global de lo que hacemos a nivel global en términos de localización, abordemos la próxima diapositiva. El objetivo para la alianza tiene que ver con una variedad de aspectos que tienen que ver con la localización. El primero es el cambio de poder, el cambio de la financiación, próxima diapositiva. Y luego también queremos una membresía más inclusiva y diversa. Entonces, tiene que ver con la accesibilidad de la alianza. Y luego, en la próxima diapositiva, vemos cómo aspiramos a una participación más diversa que tiene que ver con la financiación, con la diversidad. La participación son todos elementos de la localización. Pero hoy, durante esta sesión, quisiéramos centrarnos un poco más sobre estos últimos dos elementos de la segunda prioridad que tienen que ver con el fortalecimiento de capacidades y la localización misma. Es decir, queremos crear y expandir oportunidades para compartir, intercambiar y también acceder a conocimientos, experiencias en las comunidades locales, así por parte de actores nacionales e internacionales que tenga que ver con la protección de la infancia. Y expandir y expandir y mejorar la diversidad de las oportunidades de aprendizaje, justamente para fortalecer el conocimiento sobre la protección infantil. Entonces, estos dos elementos se centran sobre el fortalecimiento de capacidades, que es un elemento fundamental de la localización misma. Si, es que queremos lograrla a lo largo de los próximos años. Me gustaría, veo que hay algunas preguntas en el chat. Apreciamos la presentación que se acaba de hacer. Así que una de las preguntas que les voy a proponer a los dos es, ¿qué tipo de medidas se han tomado para asegurar la transparencia en los usos de los fondos en ambas iniciativas? Seriun, tal vez puedes comenzar tú y luego Simón. Tú puedes continuar. Sí, creo que voy a aportar... Hablamos de las medidas adoptadas para reducir los riesgos que tienen que ver con la gestión de fondos. Y según nuestra experiencia, y también con nuestra sesión con el miembro del consorcio que presenté anteriormente, si queremos tener más transparencia, se necesita de formación, formación que esté organizada por parte de los socios, tanto internacionales como locales, para explicar con claridad cuáles son sus mecanismos de los socios internacionales que han organizado una serie de sesiones de formación sobre contabilidad, logística y finanzas. También se nos dio un manual de SOP que contaba con distintos procedimientos y también fuimos sujetos a un proceso de auditoría por parte de los socios. Entonces, tuvimos la primera auditoría a mediados de semestre y luego otra auditoría a finales de proyecto. En cada ocasión que se dio un pedido de mayores suministros, el socio internacional se aseguró de la asignación de estos fondos. Muchas gracias, muchas gracias, Simon, Serrion. No, no ha vuelto todavía. Muy bien. Antes de seguir con la segunda parte de la presentación, Serrion, quisiera que contestes otra pregunta. Es decir, los retos con el fortalecimiento de las capacidades. En ese sentido, ¿cuál es tu experiencia en cuanto a estos retos? ¿Tu experiencia o la experiencia de tu organización en cuanto al proceso de aprendizaje en este ámbito? Elen, muchas gracias por esta pregunta tan pertinente. Es una muy buena pregunta porque yo creo que el fortalecimiento de capacidades es un ámbito fundamental. Sobre todo, porque ahí es cuando nos encontramos con el reto principal que tiene que ver con la rotación de personal, cuando tenemos a personas que van y vienen. Porque se puede construir la capacidad y se puede formar al personal. Se tiene esta diseminación de conocimiento, pero si tras unos meses algunas de estas personas claves se marchan, dificultan el proceso, porque las personas que se han formado y que tienen este conocimiento buscan mejores puestos de trabajo en el ámbito de las organizaciones internacionales. Y yo creo que este es el reto más importante al que nos enfrentamos. Este es un problema para el fortalecimiento de las capacidades. Y inclusive a nivel local no tenemos financiación y algunos socios internacionales tampoco cuentan con formación para esta necesidad de formación constante. Y este ha sido nuestro reto más grande a lo largo de los últimos dos años durante la sesión con el consorcio. Entiendo que todas las inversiones para reforzamiento de la capacidad pues cuentan con cierta fluidez de estos recursos que se mueven de una organización a otra que puede terminar siendo perjudicial, ya que las organizaciones terminan perdiendo su personal a favor de otras. Y es algo sobre lo que deberíamos reflexionar cuando llevamos a cabo programas sobre el terreno, sobre todo como actores internacionales. Bien, no sé si Sirion se ha vuelto a conectar, pero por favor continúen formulando sus preguntas para que Sirion y Simon puedan contestarlas. Y si no las contestamos ahora, las contestaremos al final de la sesión. Pueden formularlas a través de la función de chat. Quisiera llamar ahora a Ben Manson de Save the Children para que pueda encender su video y comience su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena y bienvenidos a todos. Ha sido muy interesante escuchar las conversaciones hasta el momento y los debates con mis colegas. Es maravilloso escuchar estos ejemplos tan claros sobre cómo se desarrollan esas iniciativas a nivel local. Y desde un punto de vista global, tenemos que asegurarnos de que estemos tan alineados como sea posible para poder aprender de las lecciones a nivel local. ¿Me podrían, por favor, confirmar que pueden ver la presentación? Bueno, creo que en unos minutos podremos verla. Muy bien, muchas gracias. Como les decía, mi nombre es Ben Manson y trabajo con el clúster de educación local que tiene que ver con las respuestas educativas en el mundo. Y trabajo con Save the Children, que es una de nuestras agencias líderes. Y también quisiera presentarles a quien se va a unir en esta presentación, Hussein, que es el director adjunto de BRB, que es una organización de Irak, que también va a compartir las lecciones aprendidas. Esta presentación tiene que ver con los beneficios y los retos de la localización intersectoral. O sea que, por favor, vayamos a la siguiente diapositiva. Muchas gracias. A lo largo del último año, ha habido un grupo que ha trabajado en una serie de herramientas y recursos que se llama la caja de herramientas de localización. Y que se diseñó para convertirse en un procurso para dar apoyo a la localización en las actividades humanitarias y para cambiar el poder en la coordinación desde una perspectiva internacional para propiciar un liderazgo por parte de las organizaciones locales y nacionales. Este trabajo se ha desarrollado por parte del comité interagencial y hemos liderado ese trabajo con el grupo de trabajo 1. Y desde que se firmó la gran transacción en 2016, ha habido una serie de trabajos transversales que tienen que ver con este compromiso y uno de sus resultados fue la priorización de la localización. Entonces, como parte de este flujo de trabajo, hemos visto a colegas que han estado trabajando para propulsar esta iniciativa. Y el motivo por el cual decidimos crear esta caja de herramientas de recursos y guías, entre otros, es porque a nivel local y a nivel global ha habido mucho trabajo para propiciar la iniciativa de localización y algunos ejemplos claves sobre casos de éxito. Pero realmente no había mucha consolidación de este trabajo y algunos de los informes online queríamos tener un único recurso para reunir todo este trabajo de manera tal de tener un solo punto de acceso a este tipo de información. Y queríamos que los resultados de este trabajo pudieran incrementar la participación significativa de organizaciones locales y nacionales en el ciclo de programas humanitarios con las herramientas y las pruebas de los estudios de casos contemplados contemplados en esta caja de herramientas para poder equipar a las organizaciones locales y nacionales para que pudieran abogar por ser una parte líder en este tipo de coordinación. Pero también queríamos que este trabajo no fuera solo desarrollado por relaciones, por organizaciones nacionales y coordinadas, sino también por los mecanismos humanitarios por parte de relaciones organizaciones internacionales de manera tal de que el trabajo se hiciera de manera coordinada. Entonces, el objetivo es equipar a las organizaciones nacionales y locales con pruebas para que pudieran promover su activismo, pero también para proporcionar métodos y maneras de poder involucrar a las organizaciones locales y nacionales en este tipo de trabajo de manera más equitativa. Muy bien, en esta etapa, lo que quisiera hacer es presentarles a Hussein, que les va a dar una vista general de lo que ha funcionado en Irak y algunos ejemplos de Irak. Creo que puedes comenzar tras esta diapositiva. Muchas gracias. Por favor, continúa, lo siento. Muy bien. ¿Me escuchan? Sí, podemos escucharte, Hussein. ¿Necesitamos ir a la próxima diapositiva? Sí, si podemos ir a la próxima diapositiva y luego volver a la anterior. Tal vez es la que viene después. Tal vez la siguiente. Sí. ¿Qué haces en mi última diapositiva? Entonces, vamos a tomarnos una pausa. Tal vez, Hussein, nos quieres contar algunas de las experiencias del contexto en Irak. Perdón, Hussein, ¿nos escuchas? Hussein, ¿nos escuchas? Sí, simplemente quiero ver la diapositiva en la pantalla, por favor, si fuera posible. Hussein, ¿vas a compartir las diapositivas? Porque es que yo no tengo ninguna. Yo intentaré compartir yo mi pantalla. Y Hussein, si te parece, empiezas tu presentación. Bien, muchísimas gracias. Me gustaría empezar hablando sobre la organización y sobre su experiencia en Irak. Me gustaría centrarme en los desafíos y también las oportunidades para las ONG locales dentro de Irak. ¿Por qué iniciamos esta iniciativa de localización en Irak? La razón principal por la que estamos en esta iniciativa era para desarrollar la capacidad técnica de las ONG nacionales en coordinación con la protección infantil en la acción humanitaria. Y también queríamos capacitar a las ONG nacionales en las capacidades institucionales. Y como resultado, necesitábamos considerar que las ONG nacionales tenían que ser las que dieran el paso para trabajar en el terreno. Porque las agencias internacionales muchas veces no entienden el país o no se quedan en el país a largo plazo. Y por ello tenemos que asumir el liderazgo dentro del país. Si nos centramos también en el punto de la sostenibilidad, también para mejorar las capacidades de coordinación de las ONG nacionales y para prepararlas en caso de cualquier crisis que pueda emerger dentro del país. Por otro lado, la contribución con financiación sostenible es de gran ayuda para desarrollar las instituciones, también para atraer a otros actores. Ahora bien, en lo que se refiere a la localización en Irak, me gustaría hablar sobre todo de los desafíos. Y el primer desafío que nos encontramos, como mencionó nuestro colega de Sudán del Sur y también es algo que ocurre en otros países. Nos encontramos ante unos recursos limitados y esto es una realidad para las ONG, es una preocupación y un desafío para estas organizaciones y también para todas las organizaciones. Debido al cambio de las prioridades en las financiaciones a escala mundial, pero también a escala local, cambian las prioridades con el tiempo y esto pues les afecta. Por otro lado, como las crisis son diferentes y surgen en los distintos países en distintos momentos, como ustedes saben, a veces se nota una especie de ausencia de apoyo por parte del sector privado hacia las organizaciones. Hablo específicamente en el caso de Irak, igualmente, la ausencia de una participación activa de las organizaciones nacionales en el sistema de coordinación humanitaria. Este es uno de los grandes desafíos. Tal vez tenemos un cierto nivel de organización en el sistema de coordinación, pero cuando hablamos del panorama más grande, es decir, de todas las organizaciones de Irak, algunas, o de hecho la mayoría, no están integradas dentro de este sistema de coordinación humanitaria. Igualmente, hay algunas organizaciones nacionales a un alto nivel en el sistema de coordinación. Pero no están en el nivel que merecemos. Y el último desafío que quería compartir es el nivel de la experiencia de las organizaciones. Como mencioné, no todas las organizaciones, pero debido a las crisis que han surgido en Irak, tenemos algunas organizaciones que tienen una experiencia positiva en distintos campos por su trabajo con las agencias internacionales y trabajan bien en el sistema de coordinación, pero en general sigue siendo un desafío para las otras organizaciones de ámbito nacional. Cuando hablamos sobre las oportunidades y las recomendaciones, hablando de la localización y de esta iniciativa en Irak, una de las oportunidades es que debe proporcionarse financiación sin condiciones a las ONG para poder desarrollar sus capacidades y también apoyar a todo el sector. Por otro lado, tenemos que fomentar el desarrollo de cooperación con otras organizaciones. Eso puede ser una buena idea para seguir aumentando las capacidades, ya que los costos de implementación se reducirían si se comparan, por ejemplo, con las agencias de la ONU o con los presupuestos de las organizaciones internacionales. También organizar el papel de las ONG para marcar una diferencia en las crisis, sobre todo para cubrir cuestiones relacionadas con el acceso, las zonas de riesgo. Tal vez a las ONG nacionales puede que tengan un mayor conocimiento de la zona, para proporcionar más recursos técnicos sería otra necesidad y deben estar esas herramientas en el idioma local, no solamente en inglés. Y habría que trabajar en árabe y en kurdo y se debería proporcionar traducción en reuniones de alto nivel. Todo ello para que se pueda asistir a más miembros de las organizaciones nacionales y se fomente así su participación activa en esas reuniones y darles la oportunidad de hablar sobre su experiencia. Tal vez hablamos sobre algunas organizaciones que no tienen un idioma único, un idioma internacional y en reuniones de alto nivel, ellas no pueden participar por cuestiones lingüísticas. Por tanto, debemos prestar un poco más de atención a los recursos y proporcionar una versión en los idiomas locales. Esto es todo lo que yo quería compartir. Muchísimas gracias por escucharme. Y, Ben, te devuelvo la palabra. Muchísimas gracias, Usain. Creo que esto muestra un poco cómo aprender de un país nos puede ayudar a ver cómo las herramientas mundiales o internacionales tienen un gran uso y también cómo esto ha influido en la creación de esta caja de herramientas. Para ello, documentamos algunos de los beneficios y éxitos principales que observamos en lo que se refiere a coaching. En fin, vimos que muchos actores nacionales pudieron beneficiarse de obtener experiencia mediante observación o trabajo con coordinadores de la ONU, personas que tenían puestos de coordinación para procesos, por ejemplo, del análisis de necesidades humanitarias o los planes de respuesta humanitaria. Y a estas organizaciones nacionales, al tener ciertas deficiencias en estas cuestiones, el hecho de poder seguir a estos coordinadores les dio muchas herramientas. También hay feedback que nos permitió ver que si se compartía mejor la información en los clústeres de información, si se hacía esto, pues se mejoraba la interacción. Y en algunos lugares donde los equipos de país crearon un grupo de Skype para ese clúster, veían esta herramienta como una forma de comunicarse constantemente. Y lo veía como algo mucho más sencillo que las reuniones en persona o que los correos electrónicos. También, como mencionó Hussein, en Irak, también en Sudán del Sur, los actores nacionales han asumido papeles de liderazgo en la mayoría de los grupos de coordinación subnacionales. Y esto ha brindado la oportunidad de mejorar la experiencia en coordinación para los actores locales y nacionales. Sin embargo, queremos crear aún más oportunidades en el entorno nacional, no solo en el subnacional. y en Nigeria y el subsector de protección infantil creó una oportunidad para una organización nacional para que pudiera aprovechar la oportunidad de asumir un papel de co-liderazgo y así lo ha hecho en el último año y medio. Y esto fue muy beneficioso porque permitió continuar con este liderazgo en el subsector de la protección infantil durante el periodo de la COVID-19. Finalmente, esta caja de herramientas permite estandarizar las formas de trabajar y centralizar las mejores prácticas. Antes, como dije, los recursos estuvieran allí. Se pudieron difundir los recursos. Esto también proporcionó una serie de directrices para saber dónde estaban los recursos para la participación de los actores locales en sistema de coordinación humanitaria. Y esto sería mi parte. Y ahora vamos a la última diapositiva. Desarrollamos esta herramienta que se creó el año pasado de coordinación y localización, pero ¿cuáles son los próximos pasos? Los grupos reciben una financiación, recibieron este año para poder pilotar algunos de estos elementos que se encuentran en la caja de herramientas a escala nacional. Las experiencias y el aprendizaje vinieron del ámbito nacional, se introdujeron dentro de esta nota de esta guía, pero ahora había que probar cómo esta caja de herramientas apoyaba realmente a las organizaciones nacionales en la implementación. El grupo de áreas de responsabilidad, de saneamiento de agua, de alimentación y de protección, estos cuatro grupos, utilizaron esta caja de herramientas en cuatro países. Aún estamos en la fase de finalización de estos países, pero parece que Nigeria, Sudán del Sur, Irak y Afganistán son los países y el programa se desarrollará hasta marzo del año que viene, basándonos en la experiencia anterior y aplicando las mejores prácticas sobre cómo mejorar la coordinación de los actores locales y aprendiendo sobre qué funciona, qué no funciona y queremos utilizar estos estudios de casos para poder afinar cualquier detalle y desplegarlo en otros países. Creo que esta era la última diapositiva. Sí. Muchísimas gracias. Sabemos que nos quedan muchos retos por delante para involucrar a los actores locales y nacionales para integrarlos dentro del sistema de coordinación humanitaria. Sabemos que la financiación es una gran barrera poder asistir a estas reuniones y poder participar activamente y por ello hemos de asegurarnos que este sistema proporciona más avenidas de financiación directa para las organizaciones locales y nacionales como mencionó Hussein. Igualmente sabemos que la experiencia es limitada históricamente y por tanto tenemos que crear estas oportunidades de una manera más sostenible y finalmente sabemos que en la respuesta humanitaria siempre se necesita una reacción rápida y a menudo la localización deja de ser una prioridad ante el resto de prioridades y emergencias. Entonces tenemos que trabajar sobre cómo respondemos ante las emergencias y cómo transversalizar la localización incluso en estos casos. Muchísimas gracias Ben, Hussein. creo que has respondido una de las preguntas que se planteó en el chat formulada por Jonah. Creo que con esto se responde a esta pregunta. Ahora mismo estaríamos en una sala paralela y daríamos unos cinco minutos para responder preguntas con los oradores porque bueno hay unas que muy interesantes así que bueno Ben no sé si puede responder una pregunta que es en países donde la integración o la participación de los países es muy limitada y el contexto humanitario es cómo desarrollar capacidad de los gobiernos locales para que interactúen de manera proactiva con los grupos locales. Una pregunta complicada muy buena pregunta. Creo que la respuesta humanitaria en cualquier contexto falla si no involucra a los actores locales. Creo que esto puede ser grupos comunitarios o gobiernos locales organizaciones locales y nacionales cuando hablamos de localización a veces pensamos en organizaciones locales y nacionales sobre todo pero creo que cualquiera de estos actores disponibles debe ser incluido dentro de la conversación y podemos utilizar un enfoque similar a la hora de apoyar los gobiernos locales pero la mayoría de las comunidades tienen representantes de cierta forma grupos comunitarias o comunitarios o asociaciones así que tenemos que garantizar que los mecanismos de interacción con estos grupos y estas comunidades funcionen de una manera proactiva y se agrupen y en muchos casos hemos visto como estos grupos son un poco el punto al que se acercan el resto de los distintos grupos pero tenemos que ser proactivos y ser nosotros quienes buscamos a estos pequeños actores locales el micrófono de la moderadora está apagado retomaremos en cuanto sea posible lo siento muchísimas gracias ven ha sido una respuesta maravillosa simón serio no sé si quieren colaborar o añadir algo más a esa pregunta es como desarrollar las capacidades de los gobiernos locales para integrar de forma proactiva a los grupos comunitarios locales si serían adelante gracias elena si creo que sobre la base de nuestras experiencias cuando hablamos de localización no sólo hablamos de las ONG locales o las organizaciones de la sociedad civil también hablamos de los gobiernos locales sus actores gubernamentales y por eso trabajamos con los trabajadores sociales gubernamentales y con personal gubernamental del ministerio de educación del sector de justicia que están directamente conectados con los programas de protección infantil y tenemos una capacitación diseñada para las autoridades locales para que puedan entender la respuesta en materia de protección infantil en su localidad y quiero también añadir este aspecto que fue algo que también se mencionó en la presentación gracias Seriún por la contribución Simón no sé si quieres añadir algo más porque creo que es una pregunta clave de cómo trabajamos con los gobiernos y cómo reforzamos las capacidades de los gobiernos locales para poder interactuar con los grupos comunitarios sí muchísimas gracias Elena me parece una pregunta muy pertinente y de hecho en nuestra experiencia las actividades vinculadas especialmente con los niños afectados por los conflictos armados trabajamos en coordinación con actores locales y gubernamentales y en ese sentido trabajamos con una serie de actores que nos ayudan a enfrentar a los actores no estatales que están reclutando a los niños después de esto utilizamos servicios técnicos del estado de la división de asuntos sociales por ejemplo para hacer frente a una serie de actividades o abordar una serie de actividades vinculadas a cómo reintegrar estos niños en las comunidades y para ello tenemos especialistas trabajadores sociales ellos nos ayudan a responder a las necesidades de los niños en particular en lo que se refiere a la dignidad tenemos herramientas para reforzar las capacidades de estos actores para involucrarlos y eso sería todo muchas gracias muchas gracias simón por las respuestas creo que hay otras preguntas creo que el chat se está activando y voy a formular esta pregunta difícil de minia a ti ven porque has hablado de esta caja de herramientas así que por eso creo que la dedico a ti luego pasaremos a la sala paralela hay una pregunta muy interesante de marcelo y luego pasaremos a las salas paralelas de minia que dice podría ser el sistema de clústeres o de grupos un obstáculo para la localización esto podría ser un debate en sí mismo no sé si tienes algunas palabras sobre este tema sí creo que es una pregunta muy interesante y creo que la respuesta es es que no está claro en este punto como respuesta inicial diría que el sistema de grupos humanitarios o de clústeres tiene un propósito y es el de asegurar la mejor respuesta humanitaria posible sin embargo creo que hay mucho aprendizaje pendiente por parte de este sistema de clústeres para poder asegurar que funcione de forma sostenible y que integre a todas las organizaciones nacionales de forma significativa en muchos casos esto no ocurre por ello diría que puede convertirse en una barrera tiene la oportunidad de ser un gran facilitador de la localización por tanto creo que estos equipos de los clústeres tienen que asegurarse de cómo apoyar la transición y sostenibilidad de esta respuesta con los actores y organizaciones locales y nacionales si no sé en el chat hay un documento interesante para ello pero sí que hay muchas organizaciones que lo hacen que hay tantas organizaciones locales y nacionales que están buscando financiación ayuda incluso organizaciones internacionales que se quieren establecer localmente antes de pensar en eso deberían pensar en cómo apoyar a las que ya existen porque hay cientos si no miles de organizaciones que ya existen bueno eso sería mi primera reflexión ante esa pregunta gracias Ben y gracias a todos los oradores me gustaría ahora ahora enviar todos los resultados y un poco concretizar todo lo que significa localización porque ciertamente es un área temática muy amplia y además muy complicada difícil de lograr incluso dentro de la estrategia de la alianza vemos que tiene muchísimos componentes y los cambios en las dinámicas de poder la diversidad la inclusión la accesibilidad como elementos claves pero volvamos al centro de esta sesión esto es el refuerzo de las capacidades y la localización y ahora me gustaría pedir a las productoras que por favor que peguen en el chat los dos objetivos de la estrategia sobre refuerzo de capacidades que es crear y expandir oportunidades igualitarias para compartir mostrar y compartir conocimiento pericia en actores locales nacionales e internacionales en el sector de la protección infantil y mejorar y expandir la accesibilidad de las oportunidades de aprendizaje para mejorar el conocimiento técnico en protección infantil y la capacidad institucional me gustaría que todos ustedes recibirán en un momento una invitación para unirse a un grupo paralelo a una sala pequeña aceptarán esa invitación y allí habrá una pizarra y en esa pizarra podrán trabajar en un número en el número asignado a su pizarra si el grupo es el número uno si su sala es la número uno trabajarán en la pizarra número uno y si es la sala dos pues entonces trabajarán en la pizarra virtual número dos y así sucesivamente por favor si necesitan interpretación por favor cambien su nombre y pónganse un asterisco al final de su nombre para así saber que necesitan apoyo de interpretación y una vez estén en las salas pequeñas les pediremos que respondan una gran pregunta o una sugerencia simplemente nos gustaría que nos den comentarios y es que puede hacer la alianza para mejorar sus esfuerzos de localización y el refuerzo de capacidades que podemos hacer mejor para asegurar que nuestras que nuestros esfuerzos den los frutos necesarios en materia de localización les enviarán en un momento a las salas y tienen también el enlace de la jam board en el chat y les animo a que hagan de estas sesiones paralelas unas muy dinámicas Elena perdón por la interrupción las salas deben estar abiertas durante 15 minutos menos tiempos 10 10 minutos muy bien bueno allí van yo estaré entrando en los distintos en las distintas salas así como el resto de compañeros oradores y les podría ayudar si tienen cualquier pregunta y las personas que se quedan en la sala esta es su sala así que aprovechen los canales de interpretación si así lo necesitan también les invitamos a que enciendan sus cámaras y activen sus micrófonos Elena todo el mundo ya está en sus respectivas salas así que si quieres iniciar aquí el debate ahora es el momento Amad Alex Andrea Miriam Jonas están todos aquí en esta sala conmigo y estaré encantada de hablar con ustedes sobre los puntos que hemos hablado y si tienen alguna sugerencia sobre la pregunta que hemos planteado sobre cómo hacer que nuestros esfuerzos en materia de refuerzo de capacidades sean más eficaces en la localización ¿sí? 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 hola todos hola 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 Miriam cómo estás Soy Miriam de la organización, somos una organización con base en Suiza y también tenemos oficinas en la República Democrática del Congo. Nos encargamos de protección infantil, pero personalmente somos grandes defensores de la protección infantil. Yo soy abogada de formación y también me desempeño como juez y quería contribuir en relación con su pregunta, porque ayer hablamos sobre la educación, pero creo que el refuerzo de capacidades empieza en una etapa muy temprana con los maestros, porque la protección infantil no es un módulo en los programas de estudio. Así que si pudiéramos tener programas de defensa y promoción para que los niños conocieran sus derechos y reforzáramos el papel de los profesores, porque el derecho y la protección infantil no es parte de los programas académicos. Esto es lo que quería mencionar. Creo que en la universidad, en el año 2015, yo defendía la inclusión de este módulo en el programa de estudios, pero abandoné estos cursos en 2015, y no sé si se habrá puesto en marcha, pero si pudiéramos realizar acciones de promoción y defensa en la República Democrática del Congo para poder incluir estos elementos en los cursos, Yo creo que con ellos se podría generar un gran beneficio para todos. Sí, yo creo que el nivel de escolarización y el gran logro en relación a la educación, inclusive es más amplio que la localización misma. Y es definitivamente un buen punto. Trataré de añadirlo a alguno de los jump boards que estamos utilizando. ¿Hay alguien más que quisiera compartir sus sugerencias? Sí, Jonas. Creo que has levantado la mano. Por favor, adelante. Jonas, has desaparecido. Buenos días a todos y muchas gracias por estas palabras. Estoy de acuerdo con Miriam. Creo que promocionar los estándares mínimos es muy importante y cada vez que pienso en esto, creo que se deberían promocionar lo más posible, inclusive a nivel educativo. Y tendríamos que ver cómo podríamos promoverlos en algunas universidades para reforzar el tema de la protección infantil. Creo que continuaremos cooperando, pero ya estamos pensando con antelación, tal vez en julio tengamos algunas reuniones con los decanos de las universidades para procurar promover la protección de la niñez en la acción humanitaria. Pero es importante hacer uso de las universidades como centros de recursos de tal manera de utilizarlas para poder tener las pruebas que los gobiernos y las ONGs necesitan, así como también los que toman las decisiones para poder llevar a cabo las políticas pertinentes. Veo que estamos haciendo un punto interesante sobre la inclusión de la protección de las niñas en el currículum universitario. Y creo que lo que tratamos de hacer como grupo de trabajo es es tratar de reforzar la acción de la alianza, por lo cual estamos haciendo una suerte de investigación para ver cuáles son las necesidades en términos de colaboración académica entre ONGs y universidades para poder también encontrar. Encontrar. Probables modelos para cooperación futura en el marco de la alianza, entonces ya hay un esfuerzo que estamos desplegando en ese sentido y esperamos poder involucrar a todos los actores y estaremos compartiendo los resultados de ese estudio. Para poder elaborar recomendaciones sobre lo que está a venir de cara al futuro. ¿Hay alguien más que quiera añadir algunas otras sugerencias? Para dar más herramientas a nuestros equipos locales para poder llevar a cabo mejor su papel. Sí, Sirium. Muchas gracias, Elena. Quisiera añadir un punto. Cuando decimos que necesitan proporcionar modelos más avanzados de protección de la niñez para la acción humanitaria, hay una tendencia a ver la localización como un reto para obtener ese reto. Porque a veces los socios locales se ven como no capaces de proporcionar servicios de alta calidad, sobre todo en el contexto humanitario. Entonces, tenemos dos objetivos contradictorios que tenemos que articular claramente, es decir, tenemos que lidiar con esta contradicción. Y desde mi punto de vista podemos obtener estos dos objetivos y podemos asegurar la localización y también la prestación de servicios de alta calidad. Entonces, estoy pensando en estos dos objetivos, no como objetivos que estén en conflicto el uno con el otro, sino como dos objetivos que podemos conseguir simultáneamente en entornos humanitarios. Muy buen punto, Sirium. Gracias por tu contribución. Por favor, anoten estos puntos en los jump boards porque no soy capaz de tomar nota de todas sus sugerencias. Veo a alguien más con la mano levantada. Así es. Espero estar pronunciando tu nombre correctamente. Hola. Hola, sí, por favor, adelante. Muchas gracias. Gracias. Con relación a la manera en la cual de fortalecer la protección de la niñez y la localización en Yemen, UNICEF ha llevado a cabo una revisión de la legislación local con los líderes de la comunidad. Y hemos llevado a cabo una serie de formaciones para introducir los temas relacionados con la protección a la niñez en la comunidad y hemos tomado sus opiniones para poder mejorar su participación a través de una serie de formaciones para formadores. Y en ese sentido, hemos desplegado un gran esfuerzo para mejorar el sistema nacional de manera tal de que la mayoría de las personas ya saben cómo lidiar con, por ejemplo, casos de abuso. Otros temas relacionados con la protección de la niñez, cómo trabajar con los comités locales de salvaguardia, etcétera. Muy bien, Asís, si puedes ir a una de las jam boards y puedes añadir esas sugerencias, sería fenomenal. Creo que podemos cerrar las salas para todos. Lamentablemente, tenemos poco tiempo y quiero tener el tiempo para agradecer a todo el mundo. Si producción nos puede devolver. Sí, yo creo que vamos a cerrar las salas en 43 segundos. Muchas gracias a todos los que han estado en esta sala plenaria por sus contribuciones. Y como dije, por favor, continúen añadiendo sus notas en el jam board. Creo que el enlace todavía está disponible en el chat. Así que pueden hacer clic en el enlace y ahí pueden añadir en el jam board todas sus sugerencias. Y en esos post-it podremos tener acceso a todos esos comentarios y sugerencias tan útiles. Haremos lo posible para dirigir nuestra alianza en la dirección correcta. Vamos a esperar a que todo el mundo se vuelva a unir a esta sesión plenaria. Estamos de regreso. Muy bien. Veo que estamos todos de regreso. Estupendo. Bienvenidos de regreso a todos. Muchas gracias por su participación en esas discusiones que espero hayan sido fructíferas. Y espero hayan tenido la oportunidad de hablar con algunos colegas y hayan podido tener una suerte de interacción cara a cara. No es como la querríamos, pero bueno, espero. Quisiera también agradecer a todos los ponentes, a los intérpretes y a todos los que han participado hoy en día por sus contribuciones. Bueno, tenemos muchos puntos de cara a la continuación de la sesión, pero al final podrán unirse a una discusión informal sobre la galería infográfica que tenemos disponible en la práctica de comunidad. Tendremos una infográfica allí que permitirá responder sus preguntas. Tendremos un debate que durará hasta el inicio de la próxima sesión. Y tendremos otra sesión muy interesante sobre los últimos lanzamientos de la alianza, las últimas novedades. Y también tendremos un debate con el grupo de trabajo sobre programación integrada. Y hay más sesiones en la tarde. Y es lo que comenzará justo al final de esta sesión. Yo creo que eso es todo por mi parte. O sea que muchas gracias a todos por su participación. Y una vez más, no olviden, por favor, unirse a los debates y a los eventos que tendremos por la tarde. Ha sido maravilloso verlos a todos y cuídense.